Muy buenos días. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, el Servicio Departamental de Salud anuncia algunas actividades que estamos llevando a cabo como medidas de prevención, de promoción y esperando la llegada del posible dengue en los próximos meses con la llegada de las lluvias. Entonces, este año tuvimos una gran epidemia de dengue que nos saturó, nos colapsó los sistemas de salud de primer, segundo y tercer nivel, llegando a tener 6.062.531 casos de dengue hasta la fecha. También tuvimos la enfermedad de la chikungunya, 32 casos, y por enfermedad de zika, 7 casos. Esto en el contexto general de la situación epidemiológica para el día de hoy estamos en situación de control de las tres enfermedades. Para ello, para evitar estas enfermedades, una de las acciones más oportunas que estamos programando desde el Servicio Departamental de Salud, junto al municipio y al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, es la realización de la encuesta entomológica departamental. Nos hemos reunido los anteriores días con las instancias respectivas para poder coordinar las acciones de este estudio entomológico que tiene por objeto o por objetivo el determinar el índice de infestación larvaria domiciliaria, es decir, cuántas casas en el departamento de Santa Cruz cuentan con criaderos de mosquitos. Vamos a participar a partir del día jueves, según lo establecido, en esta encuesta que primero abarcará los 15 distritos municipales de la ciudad de Santa Cruz, y será dividido en dos etapas. Una fase de terreno, donde es la toma de muestra domiciliaria en cada distrito, y una fase laboratorial, que es la investigación de las larvas si son positivas o no al dengue. Para ello, el día jueves, viernes y toda la siguiente semana, equipos de Cenetrop del municipio y del CEDES saldrán a los diferentes distritos para poder hacer estudio. Y a partir del día 8 de octubre, conmemorando el día del Aedes a Yipti, empezaremos en el departamento de Santa Cruz con la destrucción de criaderos casa por casa, que es una de las mejores estrategias de contención, prevención y eliminación del dengue. Por eso, mientras hacemos estas actividades a nivel departamental, le pedimos al vecino, le pedimos al habitante de esta querida ciudad de Santa Cruz, que se dé un paseo por su canchón, que se dé un paseo por su patio, y evite o elimine todos los recipientes que puedan tener agua contenida limpia, que es la única manera por la que vamos a poder prevenir o vamos a poder derrotar al dengue, a la zika y a la chikungunya. Muchas gracias. 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 Gracias.